Fernandito, Estelita, Jorge, Guillermo, Francisco, Eduardo, Fernando, Jaime, Ricardo, Mauricio. Creo que ya dije todos. Pues Fernandito, muy lindo tu mensaje y de verdad que estamos como desorientados todavía. No podemos digerir esa noticia que Estelita nos intenta contar y la verdad que estamos supremamente absortos. Anoche en la fiesta de la niña de Danita estábamos medio, medio platicando un poquitico con Eduardo, pero todavía no lo depuramos. O sea, no entendemos bien qué fue lo que pasó, en qué momento pasó, ni cómo pasó. Y eso de verdad que sí es un motivo de preocupación impresionante. Pero Fernandito lo ha resumido de una manera muy linda, a lo cual te agradecemos, Ferchito, porque de verdad que todos tenemos una misión en este planeta. Y como tú lo dices, Fernandito, Dios sabe por cuál y por dónde es el propósito de cada situación que vivimos en la vida. Nadie es perfecto. Pero si es que a Jesucristo le pasaron tantas cosas, ¿por qué a nosotros no? O sea, partamos de esa base, Estelita. Yo te reitero todo mi amor, todo mi cariño, como hermana mayor, como segunda mamá que tuvimos, que gracias a Dios toda nuestra vida ha sido una bendición enorme. Con pros y en contras, pero ha sido una bendición enorme. Así que vamos a digerir bien. Los audios de Jorjito, los audios de Alejo y los audios de Estelita toca ponerlos como en la mesa y comenzar a escucharlos muy bien, porque yo todavía no sé ni en qué momento pasó tanta historia y tanta cosa. Así que Estelita, un besito. Te amamos, te queremos. Y pase lo que pase, como dice Franchito, nunca jamás, mi madrecita linda, nuestra margarita, querrá vernos diluidos como la mantequilla, como la margarina que se disuelve en una sartén. Debemos estar compactos juntos en las buenas y en las no tan buenas. Entonces, tranquilos, Estelita, yo sé que es un dolor en el alma que tienes tú ahora, pero vamos a digerirlo todos, los hermanos, y lo vamos a depurar y lo vamos a sacar adelante. Todo tiene una solución. Nadie es perfecto. Alejito no es perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Ahorita voy para el aeropuerto a recoger a Rocío. Y no estoy tan perfecto porque me tomé unos whiskeys de más. Pero no por ello voy a dejar a mi esposa abandonada. No, 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 ya me pasó. Ya me tomé dos Advil. Así que Estelita, y obviamente Rocío cuando la llamé a las seis de la mañana, mi amor, ya estoy listo para ir al aeropuerto. Y ya supo que yo estaba, ¡Estás borracho! Y digo, no, para el borracho estoy bien, estoy sacando los carros, cuadrando las camioneras, etc. Ya, listo. Entonces nadie es perfecto. Uno cree que la vida la tiene comprada y no es así. Porque bueno, esto es una locura o es un divertimento que yo esté así. Pero no es la vida feliz y la vida perfecta a lo que uno se imagina. Esto es una cosa pasajera, bueno. Quizá le pasa el enojo a Rocío dentro de poquito. Pero bueno, la pasamos muy rico, nos divertimos muy bien. Y con Eduardo estábamos diciendo, pero es que no es el momento de ponernos a conversar sobre el tema. Ya vendrá el tema, pero vamos ya a pedacitos. Así que Estelita, toda nuestra solidaridad, yo te lo escribí anoche, toda mi solidaridad, pero vamos a entender qué fue lo que pasó. Y por ética, por ética profesional, esas cosas no deben suceder. Y menos en una familia tan hermosa como la nuestra. Pero si llegan a suceder esos casos, hay que saberlos manejar con prudencia, con amor y con sabiduría. Entonces un besito Fernandito y para Estelita, Jorge, Memo, Fernando, Eduardo, Jaime, Ricardo y Mauricito. Que te extrañamos mucho anoche también Mauricito. Solo faltaste tú y Estelita. Así que un besito y gracias. Chao. Ya voy llegando al aeropuerto y espero que no me regañe Rocío. Ay, Abusito.